¡Arginio! ¡Arginio! ¡Ardió! ¡Gol! ¡Oh, papagol! ¡Gol control! ¡Por Dios de mi vida! Pasa que no había visto que por su lado izquierdo venía Vinicius. Al espacio Vinicius, dentro del área, recortando Vinicius. ¡Sí! ¡Gol! 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 A ver, no lo celebro mucho porque había posible fuera de juego. Espérate, no hay fuera de juego el primer pase, Noé. ¡Podemos ir ganando, Noé! ¡Noé! ¡Noé! ¡Es gol! ¡Es gol de Rodrigo! ¡Sí! Atención, pelotazo, no hay fuera de juego. ¡Oh, no hay fuera de juego! ¡Pero caballero! ¡Pero Bellingham, caballero! Aparecía fuera de juego, pero no lo señala el árbitro. Se viene Vinicius. ¡Oh, casi un claro! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Madrid! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno, bueno! ¡Gol de Rodrigo! ¡No señaló fuera de juego el árbitro! ¡Tremendo, tremendo! ¡Qué balón de Vinicius y de Bellingham! Vamos a ver si hay fuera de juego en algún momento porque parecía… No he llegado a ver al central alejado… Es un pelotazo… ¡No hay fuera de juego! Aquí seguro que no. Es en su campo… ¡No, lo está rompiendo! ¡No, no! ¡Lo rompe Golke! ¡Sí, lo rompe Golke! ¡Es gol legal! ¡Uh! ¡No lo hay, no lo hay! ¡Cómo la bajó Bellingham! ¡Por Dios! ¡Está habilitado! ¡El arquero! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Real Madrid! ¡Bellingham entre dos! ¡Habilitó! ¡Creo que fue a Vinicius! ¡Vinicius tira al centro! ¡Le queda el rebote! ¡Ataja a Erson! ¡El primer rebate de Rodrigo! ¡Y el segundo adentro! ¡No está habilitado, amigo! ¡Dormidísimo Manchester City! ¡Bellingham! ¡Pasa primero a Rodrigo! ¡Pasa a Jocko Bardiol! ¡Se la pasa a Vinicius Valverde! ¡Que está habilitado, Vinny! ¡Vinicius que lo tira al centro! ¡Medio mordido! ¡Pero como puede! ¡No puede Walker tocarla! ¡Patea a Rodrigo! ¡Le queda el rebote! ¡De vuelta! ¡Y de fin en un segundo remate! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid por la banda derecha! ¡Bien, bien! ¡Dentro del área de Vinicius! ¡Vinicius se frena! ¡Hace un amague! ¡Hoy la para! ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo! ¡Vamos! ¡Minuto 12! ¡Minuto 12! ¡Pero el Real Madrid! ¡Ole mis huevos ahí! ¡Súbemelo, umpa-lumpa! ¡Súbeme! Igual es fuera juego ¡Diablo! ¡Que remontaba! ¡No es fuera juego! ¡No me lo creo! ¡No es fuera juego! ¡Diablo! ¡No es fuera! ¡No es fuera! ¡No es fuera! ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Loco, baja! ¿No hay fuera juego? ¡Qué control! ¡No! ¡Vamos, vamos! Yo no entendí porque Akanji se quedó tan parado, tan estático Creo que fuera juego, creo que fuera juego ahí ¡Yo creo que hay fuera juego, sí! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡No fue fuera juego! Yo creo que fue fuera juego, me la de Vinicius Yo creo que hay fuera juego Yo creo que hay fuera juego Yo creo que hay fuera juego ¡Vamos, pero Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que hay fuera juego Yo creo que hay fuera juego ¡Vamos! ¡Vamos! El de Vinicius me parece offside Yo creo que sí Bellingham offside Ahí está onside No, ahí están toditos onside Está detrás de la línea Bellingham me parece offside No puede ser No puede ser No puede ser El segundo palo Rodrigo que parado y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Se adelanta! En el Etiquette Stadion La primera llegada peligrosa Del equipo de Carlos Ancelotti Y en dos tiempos Rodrigo el brasileño marca En el doce de partido ¡No! Y la pone en el piso Arranca línea de fondo ¡Oh! ¡No! Para el empate a Kevin De Bruyne Para el empate a Kevin De Bruyne en el 75 En el 75, tío Un rebote que se han llevado ahí Un rebote dentro del área Un rebote dentro del área Un rebote dentro del área Tío Lo teníamos ya hecho Tío Lo teníamos ya hecho Chicos Era seguir aguantando Estábamos bien Estábamos bien Estábamos bien Vaya la que está en contrao Tío La dejó un poquito corta Y Kevin De Bruyne ¡Gol! ¡Oh! ¡Kevin De Bruyne! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kevin De Bruyne! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kevin De Bruyne! ¡Oh! ¡Ahora sí Citizen! ¡Ahora sí Citizen! ¡La compa se quedó en casa! ¡Te lo dije! ¡Nunca en cero! ¡Como! 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 ¡Que buena! ¡Gracias Dios mío! ¡Que grande mi City! En el Aiti Hadnó ¡Una fortaleza! ¡Le pegó! ¡Diablo Rüdiger! ¡Si! ¡Si! ¡Docu! ¡De Bruyne! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por fin! ¡La con... ¡Gol! ¡Durante 40 minutos! ¡Encerrados en el área! ¡Gol! ¡Por fin! ¡De Bruyne! ¡Por fin papá! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Aplausos! 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 ¡Sáquenos del nido una vez! ¡Sáquenos del nido! Toni Kroos que jugó de central o de mediocampista este partido Me están jodiendo Por fin, amigos, por fin Bien, bien, De Bruyne Cuidado, Docu, ahora Por la banda izquierda, va a encarar, va a encarar a Valverde Le va a encarar, se va al centro ¡Saca al centro! ¡Cuidado! ¡Gol! Un gol de Kevin De Bruyne, tío Madre mía, estaba claro ¿Y ahora qué? Es la pregunta Y ahora es cuando empieza mi partido, Alejandro Ahora es cuando entro yo Al terreno de juego, ladies and gentlemen ¡Loterías de puestas del Estado, Andorrano! No, no, o sea Ya se va a ir a la mierda a Madrid, eh No creo yo que aguante, tío A mí no me volverán a invitar aquí Tocu encarando, línea de fondo La pone, Docu, Vendí, balón para De Bruyne ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Saltad, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Defiéndela, defiéndela y ahora! ¡Defiéndela y ahora! ¡Gol, gol, 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 gol! En el 75 tenía que llegar. Es que no era lógico, es que no era normal, es que no era de recibo. Lo que el Madrid estaba aguantando y estaba haciendo era inhumano, porque lo que el City estaba atacando no está a los escritos y ha llegado por la banda izquierda. Cherebidouk metía al centro, la rechazó Rudiger y la dejó totalmente muerta en área pequeña y apareció él, el de los vómitos, apareció él, el crack. Gol de Kevin De Bruyne. Gol del Manchester City. Gol del Manchester City. Gol de De Bruyne. En la primera que Luni no consiguió bloquear. La primera que Luni no consiguió bloquear. Vamos a ver, gol de Kevin De Bruyne. Gol de Kevin De Bruyne. Vamos a la jugada repetida. Ya había salido la segunda parte. Doku que... Sí, es Rudiger. Pifia de Rudiger. Pifia de Rudiger. Pifia de Antoñito. Pifia de Antoñito que se la dejó a Kevin De Bruyne. Hay que decir que la definición de Kevin De Bruyne es caviar. Tres pasos de carrera, golpea. Inapelable. Extraordinario la poniente. La paró Ederson, sí. Sigue siendo una leyenda del Real Madrid. Advertencias de Orsato de que no deje, no salga. Ahí va Silva, golpea. ¡Sí! ¡Sí! Quedó parado y la recibió en la... Una como una lanzadora y va a golpear. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Qué polla tienes, Lucas! No falló en Milán y no falla. Ahí va Foude. ¡Hijo de la grandísima! Si marcamos, seguimos por delante ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Capitán! ¡Capitán! Si lo falla, pasamos Lo había adivinado Lunin Lo había adivinado Lunin Tres pasitos de carrera Pase Rüdiger Se prepara Rüdiger Hay un billete en las semifinales en su bolsillo ¡Coge carrera! ¡Gol! 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 ¡Nos iban a meter 5! ¡Nos iban a golear! ¡Nos iban a meter cinco! ¡Una polla!